ok a ver pues aquí vamos a comenzar con un se me hizo agua y un coctelito campechano y antes que nada les voy a recordar mi dirección estamos en calle michoacán entre 12 octubre y américa aquí en la colonia san benito de 7 de la mañana para las tres de la tarde sí que no se guste que vean y lo compartan vamos a comenzar aquí con un poco de pepino vamos a poner pulpo porque es tu pulpa le vamos a poner caracolín jaja jaja me hace falta la música le vamos a poner diésel le vamos a poner camaroncito qué les parece please a ver váyanme poniendo ahí sus comentarios adiós espero y que me lo disfruten el platillo chequense nomás le vamos a poner aquí aguatito rialito y taquis que hermoso lo que hay con el pepino aguacate si y ya por último le vamos a dar una jornada con cayo chequense nomás que chula este platito el se me hizo agua tiene un valor de 170 pesitos y una satisfacción de unos 1.000 y 2.000 pesos a ver a ver a ver qué les parece si alcanzan a ver el cartelón también venga sube 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 ok le vamos a pegar una buena salseada ay échale a la caja es que se me cayeron ahorita una miren nomás que chula para que se les haga agua y para que lo compartan pueden venir a disfrutar con toda la familia de un ambiente familiar y de una excelente comida con excelente calidad, sabor y sazón porque aquí en Cubamanta nosotros tenemos tu mejor opción con excelente calidad, sabor y sazón y sin pedazo hay una verdad es que no o y Y ya está. ¿Qué les parece esa chulada? A ver, vamos allá a voltear. Y es justo para que lo chequen. Lo compartan y me despido con ustedes. Con este coctelito campechano. Y estos hermosos colores de el se me hizo agua. A ver, vamos a checarles ya nomás aquí los saludos para irnos. A todos, antes que nada, muchas gracias por verme, por compartirme y por recomendarme. Dice Martín García, mándame saludos. Ahí está, qué rico. De Nesli, Susi, Durán, qué delicia. Julio, Adrián Hernández, Márquez, pura verdura. Pura verdura. Pura verdura. Mari Carmen López, bendiciones y saludos a todos por allá en Hermosillo. Desde Baja California. Amigo, muchas gracias. Marina Castro, Agüero. Raimundo Cota, llévame. Raimundo Cota, tráila. Bella Pedrosa. Hola, Bella Pedrosa. Un saludote hasta Chicago. Claro que sí. Bueno, plebes, a todos les mando un besote. Espero y les haya gustado mi videíto. Que Dios me los bendiga y recuerden que si ustedes usan calidad, sabor y sazón. Aquí en Cubamanta yo soy tu mejor opción. Cubamanta no se la pueden perder. De 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y descansamos solamente los días miércoles. Pues los dejo. Recuerden brillar sin apagar la luz de nadie más. Yo aquí le voy a seguir chambeando hasta las 3. Y recuerden que este es un comercial de Cubamanta. Teresita Valencia, buenas tardes y adiós. Marina Castro, Agüero. Saludos, mi hijo. Muy rico, muy recomendado. Muchas gracias a todos por sus recomendaciones, por su preferencia. Un besote. Dios me los bendiga. Recuerden brillar sin apagar la luz de nadie más. Hagan lo que hagan. Hagan lo de corazón y háganlo feliz. ¡Hagan lo de corazón y háganlo feliz!